5 cosas que no notaste en el trailer del pájaro loco 2 Al principio del trailer vemos al pájaro loco hacer una pose de pelea Esto es una referencia a las películas de Karate Kid Pues en los entrenamientos vemos a Daniel constantemente hacer esta pose También es común verla en aquellos que entrenan esta disciplina Esta película del pájaro loco funcionará como una especie de secuela Para aquella que vimos en el 2018 Si bien no están relacionadas completamente Si funciona como una secuela espiritual Ahora el pájaro loco es expulsado del bosque Por lo que buscará su nuevo hogar en el campo Wuhu Pero el inspector tratará de echarlo del campo Pues corre el riesgo de interrumpir una competencia muy importante Se estrena en Netflix el 12 de abril Este personaje se llama Pablo Morsa Es un personaje que ya ha aparecido en varias caricaturas del pájaro loco No es un villano como tal sino más bien En algunas ocasiones el pájaro loco se aprovecha de él para hacerle travesuras Y obviamente Pablo Morsa no se va a dejar Apareció por primera vez en los cortos del pájaro loco en los años 40 Y a partir de ahí se ha vuelto un personaje recurrente Este enorme ave negra ya ha aparecido en algunas caricaturas del pájaro loco Se llama Pepe Gallinazo Y siempre buscaba competir contra el pájaro loco Su primera aparición fue en el show de 1999 Y en algunos episodios aparecía como el antagonista En esta ocasión actuará como el enemigo del pájaro loco Que intentará echarlo del campo Se ha especulado que el pájaro loco de esta película Está inspirado en la personalidad de Sonic en sus dos cintas Ambos son animales antropomórficos Son muy veloces y se la pasan haciéndole la vida imposible a los humanos Su forma de ser será similar A diferencia de que Sonic se convierta en un héroe El pájaro loco solamente se la pasará haciendo travesuras Estas fueron algunas cosas que pude notar en el trailer del pájaro loco 2 Si notaste algo más que no mencioné en el video Escríbelo en los comentarios para que todos lo sepamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!